buenas 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 como andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro capítulo de con negocios se ve acá en el grupo en el multimedios ecomedios justamente en la valla 900 para contarte la otra mirada de las pequeñas medianas y grandes empresas pero también de emprendedores hoy nos metemos en el mundo de los vinos y seguramente digas del otro lado a ver qué le pasa con negocios últimamente se está metiendo mucho con el mundo gastronómico y sí pero no porque nos orientemos ciento por ciento ese tema sino porque la han peleado bastante el año pasado se la han bancado y han sufrido bastante por eso tratamos desde con negocios bueno empujarlos ya vino a la gente dejar rocafé ya vino la gente de lo de jesús y la malvequería hoy nos metemos con el mundo de los eventos que te va a gustar este tema porque el invitado que tenemos hoy sabe mucho eso y aparte y aparte cuando te cuente lo que hace vas a decir yo voy a estar donde él me lo diga porque la verdad mira es más tiene un currículum tiene una presentación que dije por primera vez lo voy a leer a juan chacalone sommelier y organizador del primer encuentro de vino san juaninos edición de vinos de autor lo dije bien excelentísimamente bien y falta y falta todavía porque gracias por los por los piropos porque también es organizador del vino celebra edición primavera décima edición así es ya ver es el vino celebra si no me acuerdo antes que llegue la pandemia qué lindo que era el vino celebra no recorrer diferentes barrios no diferentes bares boliches y disfrutar de diferentes tipos de vino conocer el mundo los vinos y ese es el vino celebra que se va a celebrar dentro de poco no ese es exactamente bueno la verdad que recién decías que los eventos gastronómicos y demás la habíamos remado un montón y la verdad que sí el año pasado bueno todos desde su lugar trató de reinventarse y demás pero habían cosas que eran imposibles de llevar a cabo y este evento que es la décima edición era bombos y platillos íbamos a hacerla en marzo del año pasado la décima edición bien remada había crecido muchísimo el evento pero en marzo iba a ser no en marzo en marzo si yo me acuerdo si igual a bien 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 la invitación a mí se me hacía agua la boca ya te digo se me hacía agua porque es espectacular la verdad si no tuvieron la chance ahora te lo va a seguir contando pero es espectacular bueno como bien dijiste era en marzo del año pasado no vamos a profundizar porque no lo pudimos hacer y la verdad que es un evento que podríamos haber hecho una reinvención desde lo online pero no 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 perdía la esencia perdía la identidad porque bueno como bien vos has participado y que te gusta tanto el evento son distintos puntos de venta dentro de un radio x un barrio generalmente que celebra el vino argentino y la gente entonces hace postas donde va conociendo la propuesta gastronómica del lugar si quiere comprar una tapa lo que fuese contenido artístico que haya en ese lugar charlas en o divertidas como le llamamos porque son a ver la verdad que bien desempolvadas reestructurando un poco la comunicación del vino acercando mucho el vino a la gente porque esa es la esa es la visión y la misión de este este proyecto por lo cual bueno imposible hacerlo en pandemia aglomerado de gente distintos por los restaurantes estaban cerrados o con ciertas limitaciones que esto lo impedían así que bueno volvemos esperamos un año y pico y medio casi dos y vamos a volver con la décima edición pero antes era sólo un barrio entonces dijimos che qué lindo ser el décimo que es un número interesante con una fiesta del vino con algo que realmente significa una celebración un poco mayor dado que recién ahora se están liberando ciertas cosas y nosotros empezamos a charlar el evento por supuesto hace tiempo dijimos vamos a hacer tres barrios en simultáneos siempre era uno siempre fue uno distinto que recorrían hicimos ahora pusimos tres entonces tenemos los palermos el hollywood y el sojo y agregamos villacrespo porque la verdad que no lo hicimos nunca en villacrespo porque hemos visto como si algo de cierto atisbo de que hay proyectos nuevos y opciones gastronómicas o de bares y demás si bien no tan desarrollado por palernas esto es una cosa real ha crecido bastante villacrespo y lo ha crecido un montón y vale la pena también que nosotros desde nuestro humildísimo lugar que también colaboremos algunos que se hagan conocidos que la gente pueda acceder a sus propuestas así que esto va a ser el próximo presi 14 de octubre son dos días siempre fue un barrio un día sí sí ahora son tres barrios lo cual hay mucho trabajo detrás y dos días entre las siete de la tarde y las 11 de la noche lo bueno de eso es que no sólo una persona un fanático un curioso del mundo de los vinos puede gustar diferentes etiquetas de vinos no sino que también puede conocer bares restaurantes que tal vez nunca fueron y es una buena opción también para acompañar no porque me parece que es la degustación y también se pueden quedar o algo en los restaurantes a ver nosotros decimos es el vino nosotros cuando creamos el vino celebra era el evento que acerca el vino a los barrios si vos me preguntás el eslogan es eso o sea yo soy hijo de productores soy claramente cuyano soy de mendoza y he notado a lo largo de mi vida porque la verdad que estoy relacionado con industrias de que tengo su razón que el vino me empezó a desaparecer en la casa de mis padres al mediodía siempre había vino o se tomaba vino con soda formaba parte de la cultura gastronómica diaria bueno conforme fue pasando el tiempo y yo como cuasi hijo de la reconversión vitivinícola porque digo siempre eso no empecé a trabajar a comunicar el vino hace 22 años justo en este en este tema de que empezaba la reconversión y demás he visto como si bien se hicieron cosas buenísimas en cuanto a la calidad en cuanto a llevar los vinos argentinos a las cuándolas internacionales y demás pero hemos detectado y por suerte lo hemos detectado no sé si a tiempo pero bueno más vale tarde que nunca que hay mucha gente que no se identifica con el vino o que se siente que es algo que no le pertenece porque no lo entiende la verdad que la premisa es para disfrutar del vino no hace falta saber como yo de muchas clases en la universidad y demás claramente que si yo conozco el tema voy a disfrutarlo un poco más o me voy a enganchar con el tema que es apasionante por supuesto pero para el disfrute no se necesita un conocimiento técnico qué buena palabra que utilizaste y no hay gente que a veces no lo entiende no no lo entiende al bien es verdad porque el vino el vino los sabores el vino a ver que como como mira te lo iba de explicar te lo iba a contar yo pero es que no se entiende a ver qué es esa persona porque esa persona no se siente atraída por el vino por ejemplo porque porque nunca lo probó o porque no lo sabe degustar o porque porque le parece le resulta inalcanzable muchas veces y en eso tenemos que hacer un mea culpa a los comunicadores del vino que muchas veces los presentamos de una manera absolutamente a ver como sacramental son muy técnicos a veces demasiado pero bueno yo también como soy formador de somería siempre explico lo siguiente uno tiene que adaptarse a con su código con su mensaje si estamos acá hablando de comunicación ahora soy licenciado en comunicación así que eso también me ayuda pero a ver gusta hay gente que no le interesa saber de taninos y de antocianos porque no le interesa simplemente porque no le interesa tal vez si se lo explicamos de una manera asequible lo entiende porque la gente no es tonta al contrario hay muchos que quieren conocer la parte técnica pero hay otros que realmente no les interesa por lo cual a ver si nos ponemos en esquema fíjate que cuando alguien entra alguien que sea un consumidor ocasional de vinos o social por ejemplo está bien que tenga que hacer un regalo o algo yo veo yo me la paso mirando pues un analizador de lo que sucede entonces yo miro en las vinotecas y entra alguien te das cuenta que no es del palo que no es alguien que ya sabe dónde ir que es que se maneja con cierta soltura entre las góndolas y reparo y separa que lo podemos observar desde nuestras conductas también se para frente a una góndola donde tenés cientos de etiquetas entonces cada una te dicen cosas a ver y que por ahí en esa cosa te hace sentir como inferior es igual que mundo esto no es para mí a ver perdón este es el no es para mí es lo peor que podemos hacer como comunicadores del vino el vino es para todos para todos y ahí es tu trabajo ahí es trabajo de la biblioteca y es trabajo del especialista es decir es trabajo de cada uno de los que formamos parte de la industria independientemente de cuál sea el lugarcito pequeño protagónico lo que fuese pero es para vos si es para vos y bueno ahí viene el disfrute ahí vino viene yo siempre digo algo si no te gusta el vino es porque no encontraste el vino para vos todavía qué buena qué buena frase hay tantos vinos tantos estilos está en la diversidad que no te pueden gustar entonces yo te prometo que si vos no te gusta el vino yo voy a encontrar el vino que sí te va a gustar un crack eso está bueno hay que hay que comunicarlo hay que decirlo y que me parece que está bueno por ahí es el ahora hablando de vinos no quiero seguir un poquito con el vino celebra pero ahora nos metimos reciente lo presente como también de los vinos sanjuaninos no antes hablaba de mendoza 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 los salteños están los sanjuaninos están los catamarqueños también se ha crecido el mundo de vino o te lo dice un comunicador que está más en el mundo del marketing de la publicidad no del vino yo siempre digo cada vez que hablo de vinos meto el ejemplo del fútbol si vos tenés que escuchar fútbol vas a hablar vas a escuchar a mariano claus al pollo viñolo a los crack entonces trae tenés que buscar de ser ser un poquito diferente diferente diferenciarte un poco el resto no yo cuando hablo de los vinos me gusta hablar las etiquetas del origen de la historia de cómo crecieron que me encanta a mí me encontró siempre la historia y hablo de la historia de cómo nacen las etiquetas porque los dibujos es algo que me atrae yo si digo que es un valor un detalle que para mí suma a la hora de comprar un vino porque la etiqueta atrae mucho y cuando sabes que tal vez un poco de historia etiqueta o algún valor sin un detalle citó alguna perlita yo creo que te incita más a poder adquirirlo no sé si es así estoy estoy absolutamente de acuerdo mira algunos especialistas yo he tenido la suerte de viajar mucho por el mundo del vino y hay muchos especialistas en el mundo que dicen lo siguiente que el primer botella se compra por la etiqueta y la segunda por el vino entonces hay a todo tiene un peso importante claramente porque la verdad que si vos no conoces de vino y tenés tanta opción de líquido te termina llevando la botella que te llamó la atención por algo si además esa botella que te llevaste su líquido te gustó listo la segunda la compraste por el vino pero la primera por la etiqueta y en esta cosa de crecimiento mira te voy a hacer no quiero ser tan auto referencial porque a veces aburre un poco eso pero cuando yo empecé a hablar de vinos así como en público en vinos hace 22 años porque arranque los 19 rependejo como yo siempre hablaba de que la argentina producía entre los límites de latitud sur entre los 22 y los 40 barra 42 grados de latitud sur imagínate que nuestro país tiene una longitudinalidad terrible y en este correr de los 20 años que han pasado hoy estamos produciendo la altura del 45 mira porque la verdad que todo este proyecto de otronia por ejemplo que es como lo más austral del planeta ojo que chile está haciendo también lo suyo igual bueno nosotros siempre nos creemos la papa de la cazuela pero todo el mundo también está girando no gira el mundo alrededor de entonces ahí está la cuestión chile también está con su viticultura austral y todo lo demás pero nosotros podemos jactarnos hoy de que tenemos la viticultura más austral del planeta está en sarmiento está en chubut por supuesto una zona es muy hostil para la producción vitícola porque la verdad que es hostil hay mucho viento hace frío por ahí pensaste que ibas a cosechar x y terminaste cosechando un tercio pero bueno también eso tiene su encanto porque la planta mientras más forzada crece mira es regala ciertos atributos que después se van a disfrutar en la botella pero a qué voy con esto no que cómo ha cambiado el mapa productor nacional antes jujui no formaba parte del mapa productor hoy es una gran promesa gran promesa vitícola jujui además con todo su patrimonio histórico cultural etcétera de hacer a ver todo lo que es la quebrada humahuaca y todo lo demás toda esa magia que encierra esa diversidad y demás jujui es una joya una promesa de viticultura argentina hay algunas otras zonas fíjate trebelín entre ríos córdoba con toda esta reconversión que está teniendo me dijeron también que córdoba está te van a sorprender sus vinos la rioja catamarca catamarca siempre la sombra ver el noa siempre se lo comió salta y porque tiene una calidad claramente indiscutida pero ojo con tucumán ojo con catamarca con jujui salta ha sabido subirse a la ola con mayor soltura y con tiempo y hablando específicamente de san juan que realmente yo tengo un aprecio enorme por la provincia tengo grandes amigos y respeto muchísimo la producción san juanina cuando me convocan hace tiempo empezar a hablar de vinos san juaninos era un gran desafío para mí un gran desafío porque había gente que por ahí me iba a juzgar por el hecho de ser mendocino a lo cual yo respondo me juzgan habitualmente lo cual yo respondo lo siguiente entonces un sommelier que nació en palermo no puedo hablar de ningún vino argentino porque son palermo no me encontré ningún viñedo viste alguno yo todavía no vi ninguna viña en palermo digo todavía porque el mundo del vino es tan cambiante que tal vez tiran alguna casona y plantan una viña y pero vuelvo a insistir a ver la viticultura argentina es tan maravillosa es tan diversa y es tan genuina y en esta reconversión que estamos experimentando continuamente estamos encontrando identidad y personalidad entonces cada cada región está imprimiendo su sello particular a cada uno de esos productos detectables mira si tenés un poquito más de conocimiento y ahí entra el juego la cosa linda de engancharte con el mundo del vino detectable si podés empezar a establecer las diferencias y demás de qué es lo que te gusta y que cada soy qué zona regala cuál o tal característica y en eso san juan se está reconvirtiendo permanentemente con sus valles tradicionales que son un zoom sonda y tulum que son los los valles que están más cercanas de la ciudad capital pero ahora experimentando por ejemplo dentro del sonda zonas más altas como la ciénaga que es una gran promesa el 2 que es la quebrada de maradona lo que esposo grande de la sequión lo que es calingasta y pedernal que vienen con una fuerza increíble y estamos hablando en calingasta vinos que están sobre 1600 metros sobre el nivel del mar o sea que tienen una personalidad increíble ojo a él no le quieras enseñar de vino no le quieras vender nada bueno le vendes nada con todo lo que dijo ahora elección para mí también que estoy ahí adquiriendo y empapando me de todo lo que está bueno no quiero caer en los temas pero me gusta me gusta porque es una manera diferente de contar por eso te decíamos recién hay muchos sommeliers que creo que creo yo crítica personal para ellos que se dedican mucho a lo que es lo técnico que es obviamente lo que saben ellos pero también tendrían que tener ese plus de en este caso el tuyo no de poder hablar bueno me alaga lo que está pero no es por halagarte también porque estés acá enfrente mío pero necesitamos que esos sommelier cuando te porque al final como son ellos los que tienen el vino si somos un buen nexo entonces hablame de los taninos de esto pero ese toquecito de esto me parece un viaje la verdad que descorchar una botella es un viaje de placer fundamental es un viaje de placer y esa botella tiene que ser el fiel reflejo del lugar entonces a ver hay un productor en cali gastan un jovencito productor que hace unas cosas maravillosas que en su contra etiqueta dice lo siguiente me pareció hermoso lo que le dice cierra los ojos en el primer sorbo vas a transportarte a cali gasto porque a ese cielo diáfano esa montaña imponente a la cosa más pura cuestre terrenal orgánica porque eso se lo alarga el vino es como estar descalzo y pisar las piedras de ese lugar la verdad que cali gastan tiene una subzona que se llama barrial que es una zona preciosísima muy agreste muy a ver con mucha fuerza con eso y esa fuerza se tras se traduce en vinos que también tienen esa fuerza vinos muy muy vibrantes y pedernal claramente es la gran promesa de los vinos san juanino forex por porque ojo esto va cambiando porque hoy podemos decir esto pero tal vez en un tiempito hay otra zona que por ahí se transforma en la promesa pero forex por y también por el desarrollo de algunas bodegas que están en pedernal y que han ganado premios a nivel internacional ha llevado a la zona a un esquema mucho más considerado bien por hoy pero la verdad que hay una riqueza gastronómica agrícola y vitícola en todo cuyo pero estamos hablando fundamentalmente ahora de san juan que es para quien estoy trabajando y realmente me siento muy feliz y me siento cuidadísimo y eso no abunda siempre eso no pasa no pasa mucho bueno te dije que va a ser una nota diferente hoy es más creo que a partir de la semana que viene va a conducir el programa es la verdad un crack es tuyo quiero que me cuentes saber qué vino nos vamos a encontrar en el vino celebra a ver tenemos un montón mira hablando de san juan y te anexo la otra pregunta si me la contestas también cómo se gestiona para hacer participar los vinos supongo vos tenés obviamente con todo el equipo un amplio conocimiento como 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 está como tentas a las etiquetas para que se sumen a este vino eso es un laburo pero ahí y eso que estás en vino imagínate uno que no está en el vino lo que pasa que es así también te cuento algo hay una explosión de eventos estamos volviendo a la presencialidad de la bodega de sanar y juan porque no debasto o sea estoy acá ya tengo tres degustaciones ese día entonces claro venimos de una cosa de parate donde hoy todos queremos salir a la presencial pero cómo se gestiona con mucho esfuerzo con muchos contactos también no te voy a mentir que hace más de 20 años que trabajo en el por eso entonces tengo la suerte de levantar un teléfono y me responde a la persona a la cual estoy llamando pero mira yo esta mañana estaba contando las bodegas que yo juan me dieron hasta hoy el ok a mi juan después a alejandro y a guadalupe otras yo tengo 20 guadalupe tiene otras más estamos sobre 60 bodegas no existe eso es un montón o no no existe y bodegas que a todo el mundo les dicen no entonces yo decía guau que copado y cuando ves y es un volante después me corregime porque capaz lo digo mal pero yo siempre divido a las bodegas las marquetineras las que tienen ese potencial económico de poder hacer peña flor feco beat y demás y después están las de boutique como yo lo llamo también que tienen un presupuesto más chico pero que sin embargo son las que también más apuestan a la degustación si tienes de las marcas conocidas y las marcas de la marca si tenemos de las marcas conocidas como puede ser familia bianchi como puede ser rutini con la línea rutini con trumpeter o sea hay marcas de esa naturaleza que comunican en medios masivos porque tienen productos y también tiene espalda para poder hacerlo y me parece que este tipo de eventos o iniciativas también colabora con aquellos productores que no pueden acceder a un medio masivo de comunicación porque eso realmente sabemos que es muy costoso o también por ahí tienen la espalda financiera pero no les interesa porque no les interesa porque quieren hacer acciones más focalizadas y en esto en ese hacer foco está bueno porque la verdad que el producto lo cuidamos a ver el éxito de este de este evento es porque tenemos guadalupe alejandra y yo un compromiso enorme con la industria o sea enorme 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 la gente imagina que nos hacemos millonetas y nos vamos a ir a la costa azul todo el verano que viene nada que ver nunca más lejos de la realidad yendo te entiendo perfectamente pero la verdad que esto es mucho esfuerzo es mucho pulmón mucha mucha hora y mucha tarea organizativa porque vos imaginate que estamos hoy en 25 puntos de venta lo tenés que organizar la bodega que va ahí que entregan en tiempo el somerio que va la rt las fraperas el hielo el la temperatura de los vinos que todo esté perfecto de la ficha de las entradas los flyers es es tanta cosa es como un evento repicado por 25 un laburazo pero las bodegas que nos acompañan para la gente se va a sorprender porque hay mucha bodega chica y mucho vino de autor y eso está bueno está bueno porque yo cuando me tocó yo iba a las bodegas que no conocía justamente donde vas a tener otra oportunidad de probar estos vinos de agua en esta probando y después está lo que buscan las bodegas lo que buscas vos y lo que busco yo no mira este vino no lo conocía qué bueno que está donde te consigo listo está buenísimo ahí también y ahí por eso también se enganchan las bodegas chicas porque es porque es una oportunidad comercial para ellos una vez una vez federico lunelo gerente comercial de sport com una empresa cordobesa de artículos deportivos le ofrecieron la pauta en vélez para que pueda hacer publicidad de su marca él dijo mira a mí no me encanta que aparecer en tenete es por todo lo que quieras pero de nada me sirve tener un banner ahí o una placa en la cancha si yo no tengo mis productos en tu showroom no diciendo como ya bueno lo mismo le pasa a las bodegas supongo yo no para que voy a poner guita en algún lado o algo si yo no tengo la capacidad de poder estar donde quiero estar muy bien y esos son los eventos donde me parece suma bastante y quiero que le das una ayuda creo que los grandes te acompañan porque saben que siempre es bueno estar con la gente que consume y los chicos me parece que es una felicidad tremenda afirmativa teniendo en cuenta las redes sociales ahora si no porque aparte que también va mucho si bien va el público consumidor a ver la gente me dice que segmentamos un poco el público que asiste el vino celebra yo no segmento para todos no pero bueno en la dinámica del evento significa que es que hacer una caminata y una camineta que son largas entonces eso ya es un eso es un quiebre por ejemplo mi madre no podría asistir a este evento porque la verdad que no se va a caminar 40 cuadras o sea eso es la realidad entiendo entonces eso hace que el segmento consumidor que asiste frecuentemente después hay alguna tal vez hay gente de 70 años que tiene más energía que yo y y es así lo observo a diario gente de 30 que no tenga más cuadras para todas pasan ambas cosas pero bueno hablando así a grosso modo es un evento donde va a ir un público consumidor al cual las bodegas están hablándole mucho al 20 y pico 30 40 y 50 o sea eso es un segmento de mercado muy muy interesante y lo que vos planteabas no me parece menor porque además de este público que se está interesando por el mundo del vino o además o tal vez no tienen la más pálida idea pero le gusta y está buenísimo se está acercando a la industria desde su lugarcito no importa desde dónde también va mucho público trade es decir van vinotequeros o tanto físicas como vinotecas online de tipo ecommerce van restaurantes de bares y demás entonces se encuentran cara a cara con el producto que es que bueno esto o alguien me contó pero no había tenido la posibilidad de gustarlo y mira qué rico y dame la tarjeta además así que es un laburo de networking que está muy bueno también y eso y eso a la larga y cuando termine el evento así es cansadísimo que estás a tu casa decir uff no lo hago más porque eso es lo que ese día decir no lo hago más y después al día siguiente sí pero voy a hacer la onceava porque nos ha pasado desde el 1 es como que decís bueno que bueno pude desde mi pequeñísimo humildísimo insignificante lugar colaborar un poquito con la industria del vino en argentina entonces esa es a la larga decime costos tenés ideas precios y es súper accesible el evento está mirada tenés para un día o para dos tickets de dos días tenés mil 500 pesos un día tenés dos días por dos mil quinientos a veces accedés a descuentos tres mil en el tipo tarifa plane o sea no es no deja a nadie afuera porque realmente queremos que la gente se enganche con el evento queremos que este evento esté en el calendario que de hecho está en el calendario así como más arraigadito y la gente espere la onceava que no sé cuándo va a ser por supuesto estamos con la cabeza puesta en esta que ahora dentro de un par de días así que después pero la idea es que se quede este evento muchas cosas que es muy pedido en el interior miramos muy pedido yo la verdad que tengo asignaturas pendientes con el interior o con ciertos lugares pero hasta que yo no tenga aceitada la fuerza de trabajo en un lugar no tengo mi trabajo aquí entonces yo tengo cosas que me exigen la presencialidad y la verdad que por ahí por teléfono este este evento coordina un montón de eventos por teléfono yo llego el día del evento lo hemos hecho un montón y lo sigo haciendo pero este evento en particular es muy costoso en cuanto a su producción y requiere mucha mucha hora hombre y es ahora hombre en rosario que nos han pedido en mar del plata que lo han pedido en mendoza que lo ha pedido y demás no las tengo no tengo un equipo conformado acá que son tres los principales y después cuántos vienen nosotros tenemos que cada uno tiene asistentes y demás que nos apoyan para poder llevar adelante pero también es una cosa medio unipersonal acá viste porque siempre el bodeguero quiere hablar con vos entonces a la larga terminas apareciendo pero bueno tenemos tenemos un recurso humano y un grupo de trabajo lindo y que no sé que nos agilizan mucho las cosas y sobre todo ese día así que están todos invitados por supuesto respetimos las fechas 13 y 14 de octubre tres barrios en simultáneo acercamos el vino los barrios porteños palermo hollywood palermo sojo y villacrespo inaugurando villacrespo vamos a ver cómo nos va perfecto por cómo se escriben cómo se muy simple even bright o evenbrite como yo le digo evenbrite.com ahí van a encontrar toda la información el vino celebra y si no hay por hoy las redes sociales siempre te llevan nuestro instagram y nuestra fanpage es el vino celebra te lleva derechito hacia allá así que va a estar buen más ya te metes en el vino celebra directamente está ahí el link para que tanto te compres más fácil en el segundo lo que hablemos de los vinos san juaninos y me cuentes cómo crecieron porque fue muy buena la movida que hicieron hace muy poco gracias a vos gracias a guarda todo el equipo que me han invitado no pude ir pero me dijeron que fue un espectáculo bueno gracias claro que sí con mucho gusto juan ya colón y ya te dije que lo volvemos a decir sommelier organizador del primer encuentro de vino san juaninos edición vinos de autor que vamos a hablar en el segundo bloque y también organizador del vino celebra edición primavera décima edición está acá en econegocios y un ratito nos metemos en el mundo de los vinos san juaninos y vos pensabas que era sólo mendoza salta catamarca san juan bueno de san juan digo eco hay muchas cosas ya lo de conducir el conducir la semana y seguimos seguimos eco negocios y acá lo tengo a juan que la verdad te dio todos los detalles que necesitabas saber para que te sumes al vino celebra y te des una vuelta por palermo hollywood exactamente hollywood sojo y villacrespo y bueno esos tres es una especie de triangulación más de 60 etiquetas más de 60 etiquetas no muchas más 30 bodegas o sea que cada más etiqueta van a ver más de 60 bodegas diferentes cuántas cuadras por barrio 20 cuadras villacrespo tiene es un poquito más alejado cada local del otro viste porque palermo explotó hace muchos años y villacrespo está empezando entonces ayer yo lo caminé a villacrespo bajo el agua me elegí el día para salir a recorrer viste para ver cómo eran las cosas y dije están algunos lugarcitos están pero no hay causas intermedias entonces pero bueno vamos a hacer la cuenta vamos a salir y va a estar listo si llegas a darte si es la primera vez que vas bueno anda con el auto por más que viva cerca deja el auto cerca la tarjeta cargada porque vas a ver que te van a dar ganas de comprar de todo si además es un evento para recorrer caminando entonces son el auto para llevarte las cosas me parece genial y siempre a ver nosotros también empujamos un consumo responsable del vino entonces hay que hidratarse hay que comer algo rico hay que bajar un cambio o sea tampoco es que nadie te está corriendo con una hacha para que pruebes todas las bodegas es el ritmo lo marcas vos si querés probar 10 vinos o 100 los probas o sea nadie esto es una cuesta de slowly es beber en slow motion como yo digo no vas a pasar la vía no pero está bárbaro porque es en el beber en slow motion es disfrutando el momento no club 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 a ver eso no está bueno así no llegas a dos copas llegaste como el casa la segunda cuadra bueno hablame de los vinos sanjuaninos a ver es que decime qué nivel están los vinos sanjuaninos en comparación a las provincias ya con historia y algo habías hablado ya diferente san juan no pero bueno que en qué consistió el encuentro ese de vino sanjuanino bueno a ver hay una propuesta muy linda que está haciendo el ministerio de desarrollo el gobierno de san juan juan ahí nos está acompañando ahí lo estoy viendo a ver hay una apuesta muy muy linda y a mí cuando me convocaron yo me sentí absolutamente honrado primero por la convocatoria y segundo me pareció un proyecto maravilloso porque porque la provincia está comunicando per se a mí me había pasado en estos 22 años trabajando en el mundo del vino que siempre trabajé para una marca en particular ahora la marca es origen san juan y qué mejor que empujar una zona de producción porque las bodegas son celosas entre sí una quiere estar más arriba no porque me pusiste abajo porque me pusiste el costado eso pasa en todos los rubros la viticultura o vitivinicultura no es la excepción con certeza y la verdad que cuando me llamaron para este proyecto yo dije qué lindo esto no porque vuelvo a decir de tener la suerte estar afuera por trabajo y demás y cuando ves el consejo regulador de una zona como trabaja en función de todos sus productores que por ahí ni siquiera hablan de un productor en particular como posicionan sus productos a nivel de consejo regulador de zona entonces me parece una apuesta tremenda maravillosa y eso está buenísimo parece que tiene que ser una propuesta una apuesta y una propuesta que tendrían que imitar varias regiones productoras a ver hablar de hablar de superioridad de calidad no creo que sea correcta en el mundo de los vinos porque hay porque los vinos son diversos son distintos y en eso radica la magia del vino yo no puedo decir que el vino san juanino sea mejor que el vino riojano catamarqueño que salteño porque estaría cayendo en un error común es simplemente distinto y eso es lo maravilloso habrá gente que le guste más el san juanino habrá gente que le guste más el mendocino habrá gente que le guste más el salteño y dentro de estas grandes provincias tenemos zonas productoras más chiquitas que están cobrando protagonismo porque antes era me tomo un vino de tal o cual provincia y ahora y cada vez vamos a una cajita china más pequeñita más pequeñita y más pequeñita no me conformo con decir que me tomo un vino mendocino san juanino o salteño sino que voy a esa porción cita de terroir que me interesa y que se y que se expresa esos perfiles del lugar se expresa de una manera bastante evidente especial y demás en la botella que yo después adquiero por lo cual la calidad es indiscutida en toda la argentina eso está buenísimo tenemos una calidad tan maravillosa una viticultura tan sana fundamentalmente en las zonas productoras clásicas de nuestro país a ver no tenemos que hacer grandes cosas para hacer buenos vinos simplemente tenemos que acompañar el viñedo entenderlo que van a entenderlo entender la planta los franceses que plan de la verde la biodinamia y demás como nicolas yoli que es un genio este loco un loco lindo él dice que él trabaja en el viñedo y cuando empiezan los vinos a estar elaborados en la bodega se va de vacaciones vuelve a las tres meses y los vinos están hechos porque no tiene que hacer nada el universo los hizo porque su trabajo tuvo en la tierra a ver recién me estaba contando del mundo de los vinos acá me trajo el cansao el cansao valle de sondas san juan maldejo exacto ahí te traje uno podría verte la verdad que hay muchísimos productores sanjuaninos agarrar la primera botella que tenía en la cabo y te traje como regalo personal gracias pero no por una cuestión de que me guste más ese que otro simplemente porque tenía más a mano para traerte y es un malbec jovencito lo hacen un enólogo bastante joven con mucha proyección a ver san juan tiene una tradición vitícola muy muy fuerte y vinícola o sea una tradición vinícola maravillosa muchos muchos años y también tienen estas células nuevas y con mucho impulso y demás de los senólogos jóvenes que la mayoría de ellos han viajado han hecho cosechas o en italia o en california o en australia nueva zelanda y demás entonces han visto viste han estado bichando como decimos las cosas copadas es decir mirar esto mira cómo hace tal cosa tal país mira qué divertido mira esta técnica mira que puedo tener más extracción menos extracción el que se puede reflejar puede reflejar tales o cuáles características entonces en esta cosa de este semillero de nuevos senólogos también está buenísimo porque trae ideas innovadoras renovadas es como una brisa de primavera una brisa de verano para la industria sin ir en desmedro de los productores clásicos que hacen maravillas en todo el país hablando de san juan específicamente también allí pero la verdad que hoy nos podemos encontrar con distintas escalas de bodega bodega que producen muchísimos litros y que eso es también tan digno como producir 2.000 botellas y eso hay que explicarlo eso está bueno producir 6 millones de litros anuales de una calidad aceptable buena y muy buena y excelente no estaría fácil así que ojo porque ahí hay este vino es excelente porque se hacen 2.000 botellas no también hay otro excelente y se hacen millones y millones de litros y entonces el vino es excelente independientemente de la escala a ver lo que sí yo estoy experimentando ahora es que el consumidor cuando dice esta botella es la número 532 de 2.000 sentís como que hay sólo quedan 1.999 entonces es como que te sentís un poquito exclusivo y está bueno porque es un juego lindo un mimo más pero no significa que ese vino sea mejor que otro porque hay muchas más botellas que 2.000 entonces eso hay que aclararlo y si la verdad que está buenísimo donde lo compras no están en vinotecas están en distribuidores hay muchos productores jóvenes que están recién desembarcando en buenos aires por eso también estamos haciendo la campaña a ver a mí me pasan cosas muy locas cuando yo empecé a hablar en la tele de los vinos san juaninos en mis redes al día siguiente me siento donde compro el vino que me mostraste anoche yo no hablo de marcas pero la gente vos fijate yo pongo incluso yo intencionalmente nunca pongo las etiquetas muy de frente a cámara las pongo de costado no es que estoy distraído el cuento a la gente no las pongo intencionalmente muy bien estado para que no para que a ver para que la publicidad no sea una bodega en particular sino que no perdamos el foco de hablar de san juan y las virtudes san juaninas que en este caso estamos hablando de vinos pero podríamos hablar de un montón de otras virtudes no es que me soy un pésimo sommelier haciendo servicio y pongo la etiqueta cruzada porque no me di cuenta sino porque quiero sabes vos sabes que si vos pones un vino así va a generar repercusión que va a generar no que es positivista por eso tratas de que aparte que yo tengo que llegar yo yo tengo un fiel compromiso y eso se lo aseguro con todo con todos y cada uno de los productores de san juan hasta en tanto y en cuanto me siguen contratando tal vez mañana viene otro some juancito adiós goodbye y está todo bien porque las cosas tienen un ciclo y si yo no les gustó más si no cumplo los objetivos pues ahí seguiremos seguir disfrutando como consumidor de los vinos san juaninos pero a ver muchas veces no llego no puedo hablar de un producto en particular porque si yo subiese la garantía de que voy a hablar de todos y cada uno de los productores de san juan y le dedico un momento a cada uno de ellos pues yo muestro etiquetas y hablo de las virtudes de ese producto en particular pero no sé si eso va a poder ocurrir cuando termina el vino celebra me dijiste el vino celebra termina el 14 empieza el 13 tenés algún día de descanso después del vino celebra no porque no sabes que patricio gato lo conoces gerente general de rodicio campo luján sí lo conocido rodicio vas a rodicio el conocido hace mucho que no voy porque qué vas a hacer me vas a invitar a comer estás invitado a pasar un día de campo no a comer a pasar un día de campo pero si no te preocupes que voy a encontrar el 10 de la mañana abre rodicio campo desayuno campestre no con mate te llevas el mate con el termo que te dan allá facturitas pancitos de campo tipo 11 12 de mediodía la picada de fiambres con pernil y demás completísimo dos de la una de la tarde abre la parrilla comencé en la parrilla y a las 4 de la tarde ya tenés la merienda y entre intervalos podés ir a andar al caballo ir a la granja puedo quedar tengo que volver tenés las tinie house las tinie house que te permite estar de un viernes a un sábado un sábado un domingo patricio gato gerente general de rodicio campo te voy a invitar a un día campo ahora termina el programa por mail te mandamos el voucher para mí gracias claramente hace cuánto que no imprimí una foto mira la última que imprimí era una foto que me hizo un fotógrafo para las páginas web donde yo estoy de más que mi mamá le encantó y se la regalé pero no sé hace años que no imprimí bueno víctor garcía rosas es el CEO de fujifilm la clásica empresa de fotografía bueno me dice cada vez que vengo un invitado tuyo quiero que lo sé que es un voucher también para que pueda imprimir fotos e inmortalizar momentos así que la que termine el programa por mail ahora vamos a intercambiar datos y te vamos a enviar un voucher para que vos mandes un mail con tus fotos para que imprimen y un poco es un tipo que está siempre a mí y las tenés que ir a buscar te la van a mandar a tu cara que copado muchas gracias gracias la tercera y cerramos acá son de las hamburguesas sí claro me encantan mostaza me gustan bueno voucher de mostaza dos para que compartas con alguien también lo bueno de mostaza que vas a cualquier lado y mostaza ahora vas te pedís vas con el celular te quiero este me regalaron los chicos de con negocios este sí bueno pero claro voy a aprovechar absolutamente todo el regalito de las empresas que nos acompañan acá en eco negocios quería agradecer tu tiempo la verdad que me gustaría y acá también nos ponemos más serio lo que estamos para que antes de fin de año te puedas venir al programa podamos estar una hora y hablar como me gusta a mí de la otra mirada de cómo se recién habla al comienzo dijiste no me doy cuenta enseguida cuando uno entra una biblioteca y no está en el mundo de los vinos y queda impresionado cómo es cómo se maneja una vinoteca cómo se gestionan los acuerdos con las bodegas la otra mirada como cómo es trabajar con el mundo de los vinos uno como consumidor sabe que va la gondola del supermercado la con la biblioteca se compra el vino pero qué trabajo ahí atrás claro con mucho gusto sí 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 me parece que tenés el la dinámica la frescura para contar y para que hasta el que es reacio al vino o no le gusta el vino incluso se enamoró se tiente por probar una botella de vino si se tienta ya esa misión cumplida para un me mata está bien no crees todo bien pero dejar dejar un poco de estar mucho en buenos aires pero la verdad que después de un año de pandemia todo enero acá no por favor bueno vamos vamos a esperar que termine el vino celebra vamos a hablarlo con wada también veamos qué tiempo tenés te venís al programa de radio y en el de radio vamos a hacer un show de buenísimo y me animo si querés me animo ya que la radio también cumple con los protocolos de sanidad ya estamos un poquito más al aire libre de poder invitar a algunas empresas y que hagamos una mini degustación en vivo en el programa pero sí claro yo encantado voy a pasarla bien y a seguir a ver a brindar con vino argentino con vino san juanino mendozina salteña de todo lo que sea la idea es conocerlos me encanta me encanta gracias por la invitación y gracias y termina el programa y te mandamos todos los regalitos los voy a esperar por favor muchas gracias gracias a vos nos vemos se sacaba otra con negocios y en siete días volvemos para contarte la otra mirada de pequeñas medianas grandes empresas y también de emprendedores que que la rompen en este caso en el mundo de los vinos hasta luego